Ahora que se acaba de confirmar el gran regreso a las telenovelas de Livia Brito, las especulaciones, rumores y teorías surgieron inmediatamente. Pero esto está sucediendo en torno a la figura de José Alberto El Güero Castro. Él fue el productor que se aferró a darle una segunda oportunidad a la actriz cubana, a pesar de que ella estaba prácticamente acabada, por su actitud impulsiva y presumida. ¿Será que ellos dos se traen algo más entre manos? En este video te platicaremos de todos los detalles. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. En serio, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Por más que le estuvieran advirtiendo a José Alberto El Güero Castro que pusiera su mirada en otra actriz para que protagonizara su próxima telenovela, el productor hizo oídos sordos y se aferró en mantener a Livia Brito. Al frente de la telenovela llamada La Desalmada, todo el mundo le estaba diciendo, güero, por favor, piensa las cosas. Es muy delicado que tengas a Livia, protagonizando tu nueva telenovela. Tan mala es la reputación que tiene Livia. Después de haber arremetido físicamente en contra del reportero Ernesto Cepeda, y que por cierto, no se nos olvida que habló mal de nosotros los mexicanos, varios productores de Televisa mejor le dieron la vuelta. Esto lo vimos con Juan Osorio y Carlos Moreno, los cuales decidieron no exponer sus producciones, con una actriz tan polémica. De un momento a otro, José Alberto rompió con esta tendencia. Él menospreció a Altair Jarabo, y a Ana Brenda Contreras para este papel principal, y mejor eligió a Livia Brito. Esta situación despertó las alertas en todo el elenco que ya estaba confirmado. Muy pocas personas lo podían creer, pero aquí viene lo bueno. Unas fuentes cercanas a la producción aseguraron que Livia llegó, con una actitud súper arrogante a los preparativos, y hasta les hablaba como en un tono burlón, dejando bien en claro que ella no es una actriz más en esta telenovela. Ella daba a entender que tenía una relación muy estrecha con el productor José Alberto El Guaro Castro, con tanta seguridad y familiaridad que tenía Livia con El Guaro Castro. Muchos dijeron que ahí había Gato encerrado, pues no sería novedad que El Guaro pusiera a su novia en turno, como la protagonista de la telenovela que se encuentra grabando. Recordemos que esto mismo sucedió con Angélica Rivera, en la telenovela Sin Pecado concebido en 2001. El Guaro le dio el personaje principal, sin importarle que en ese momento él estuviera casado con ella, y que Angélica tuviera que hacer escenas de romance, con su coprotagonista Carlos Ponce. Lo mismo volvió a repetirse con Angélica Boyer. En la versión de Teresa en 2010, ambos eran pareja, de igual forma con Irina Baeva en 2016, donde ambos tuvieron un amor fugaz. Durante la producción de Vino el Amor, el patrón de cómo suele trabajar el Guaro Castro ya está más que impuesto, por lo que ahora en los pasillos de Televisa se dice que Livia Brito es la nueva favorita del productor. Esto podría explicar tanta insistencia que tenía. De poner a Livia Brito en esta producción, a él se le advirtió muchísimas veces que su novela está en tela de juicio por la malísima imagen que tiene esta actriz. Aunque parece que el Guaro Castro trae agua de calzón en las venas, él quiere cumplirle su promesa a Livia de poder regresarla a las telenovelas. ¿Solamente para qué? Para mantenerla contenta. Varias fuentes cercanas aseguran que entre ellos definitivamente hay una relación. Más allá de la relación laboral y de amistad que tienen. Parece que de ser simplemente amigos, ellos se volvieron más que amigos. Pero es en este momento en el cual a mí me interesa saber muchísimo tu opinión. Este fue el Moro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las mejores y últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.